Doctora Multimedia de Holanda, por los 9.895 kilohertz en la banda de 31 metros. El toque que sigue es una repetición. Llegamos el toque en un espacio que dura un toque. La alarma sonó en Bolivia después de conocerse el caso de una niña de 12 años que quedó embarazada tras ser violada reiteradamente por su padre, su tío y su padrino. La niña convivía con ellos en una prisión de la paz. Era y es uno de los más de 2.000 niños que acompañan a sus padres en los penales bolivianos. A partir de este caso se dio la orden para que comieran...